ay pinche cuas que se viera ay 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 oye para que hagas para que hagas a a y ¡La madrina de Cosési! ¡La madrina de Cosési! ¡La madrina de Adolfo de... 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 ¡No me hubiera oído! ¡No me hubiera oído! ¿Es el padrino de Melatiado? ¡Qué pedo! ¡El padrino de Sabriol! ¡No! ¡El padrino de Adolfo! ¡El padrino de Adolfo! ¡El de Tonido! ¡El de Tonido! ¡El de Tonido! ¡A la tarde! ¡¿Este fotografía?! ¡A chingar el chingo! ¡El padrino de Teo! ¡La cámara! ¡El de grabadora! ¡El de grabadora! ¡El de grabadora! ¡El de Don! 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 ¡El Padrino de Cojín! ¡El Padrino de Cojín! ¡El de Don! 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 para el mar la la el 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 ¡Este pánico de hielo! ¡Este hielo, este hielo! ¡Este pánico de ratón! ¡Hola! ¡Esto, eso, eso! Este güey, si huele, es el ángel que me necesita. ¿Qué es? el último regalo el último regalo los tenis los tenis los tenis el de los tenis arriba los novios ya me la quiere correr ya me la dejaron ir que siempre que se dice queda la quiseña 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 la quiseña